Ah, te amo, pero ahora debo destruirte. Ay, 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 te amo, pero ahora debo destruirte. ¡Ay, te amo! Pero ahora, 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 debo destruirte. ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! Pero ahora, debo destruirte. Pero ahora, debo destruirte. ¡Ay, te amo! Pero ahora, debo destruirte. ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! Pero ahora, debo destruirte. ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! Ahora, debo destruirte. Te amo. Pero ahora, debo destruirte. ¡Ay, te amo! 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 ¡Ay, te amo! Pero ahora, debo destruirte. ¡Ay, te amo! 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 Pero ahora, debo destruirte. Pero ahora, debo destruirte. ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo! Pero ahora, debo destruirte. ¡Ay, te amo! ¡Ay, te amo!